Amigos, acompáñenme el día de hoy a conseguir esta mochila, se llama Llavero Serpenteo y es una de las recompensas extras por conseguir las misiones de esta semana así que vamos dentro de una partida a conseguir esas misiones Una misión nos va a pedir las cajitas de munición ya que nos va a pedir que consigamos 400 balas solo de munición que sale de cajitas así que vamos a necesitar bastantes Ahí está, conseguimos ya por fin la munición necesaria y con eso tenemos nuestra misión completada Una misión nos va a pedir que hagamos gestos en tres ubicaciones con nombre para eso, mira aquí tenemos uno nos soltan otras dos ubicaciones bueno, aquí llegamos a nuestra nueva ubicación hacemos nuestro gesto y con eso deberíamos tener nuestra misión completada Ahí está, bastante bien no, conducir es mi pasión Otra misión nos va a pedir las máquinas expendedoras y nos va a decir que tenemos que gastar mucho dinero aquí así que tomamos y compramos un buen de cosas y en las que compramos mucho, como ven ya tenemos la misión completada Aprovechando, hay una misión que nos pide daño con la escopeta de guarda que es esta escopetita la nueva escopeta de esta temporada Lo que recomiendo son esos enemigos necesitamos hacer 800 de daño así que pueden ser cualquier tipo de enemigos de preferencia NPCs para que les puedan dar así más rápido esta misión Ahí está, 800 de daño Gracias Hay una misión la cual nos pide visitar ubicaciones emblemáticas para eso les recomiendo el aire control y estar dando vueltas por el mapa realmente las ubicaciones emblemáticas son las ubicaciones que están interesantes pero que no tienen nombre así que solamente se la pasan por el mapa dando vueltas y solito lo van a conseguir Ahí está, mira, esta cuenta como zona emblemática y conseguimos nuestra misión, bastante bien Hay misiones las cuales nos van a pedir la información de sombra y la información de sombra las vamos a encontrar siempre en este tipo de cositas en este caso es una de vehículo Bien, aquí tenemos otro informe de sombra que es un contrato lo tomamos y vamos dos hay que hacerle así pero con ocho Ya nada más nos faltaba tomar un informe lo tomamos y como ven ya tenemos nuestra misión completada y nuestra recompensa obtenida bastante bien Y una vez que terminamos todas las misiones vamos a ver que ya tenemos nuestra hermosa recompensa de llavero serpentero bastante bien Recuerda que si quieres conseguir todas las recompensas del pase de esta temporada no olvides seguir esta cuenta